Muchísimas gracias de parte del grupo Los Ingenes, a toda la gente linda Las palmitas arriba que suene, a ver sube, sube Por acá las palmas arriba, ¿dónde sube eso? Palmitas arriba, sube Vamos Vamos a hablar Quiero saber qué está pasando Cuando hacemos el amor Yo te siento indiferente Y al besarte no respondes como antes Sí, tienes razón Dijiste escondiendo la mirada Otro hay en tu lugar Que me hace suspirar Y que hizo que me olvide En tu amor Y lo cantamos Que has quitado la máscara al final Y he podido ver bien como tú eres Y esta noche En esta suave La pared Lloré por ti Lloré por mí Por nuestro amor Y la bromita Sabe si arriba Que suena Y donde se ve Se que se Vamos a ver Vamos por acá Sube Sube Por acá Y la máscara de los Ingenes Y la máscara de los Lo que me hiciste a mí Y la máscara de los Lloré por mí Lloré por mí Por nuestro amor Que suene Que has quitado la máscara al final Y he podido ver bien como tú eres Y esta noche En esta suave La pared Lloré por mí Lloré por mí Por nuestro amor Y sube Los infieles Y serán infieles Y serán infieles En la realidad o no Para nada Para nada ¿Por qué el nombre Los infieles? Infieles Porque Y serán infieles